Que te extraña que mañana pueda ser un poco peor Seré frío pero honesto cada vez que yo te digo Que no puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo o no Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo, si puedo dormir Las noches son largas, desde aquel día en el que yo te conocí No nací enamorado, no en verdad nunca lo he estado y no No se pierdas, que del martes, vuelvo a comer la interna de amistarte No duras, no mancharte, jamás voy a volver a suplicarme Y aunque es muy fría, esa noche fascina, en casa nueva Y aunque es muy fría, esa noche partida, en casa nueva cada día Fuiste mejor de lo que tú pudiste imaginar Cuando todo no es suficiente, y sabes que los dementes son ellos Fuiste mejor de lo que tú No se pierdas, la nochepas de lo que yo creo Sonríe mientras de llover, desde tu ventana has dejado atrás Huellas como escamas y te haces creer, ayude a limpiar esta ciudad Y ahora tengo que aceptar, me encantan actitudes de orgullo al andar Que nadie se atraviese pero sabes bien, hay cosas que no quedan atrás Gracias por preguntar, gracias por preguntar Hey, 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 no seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez Hey, 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 no seas tan pesimista y piensa que no hay nada que perder No hay nada que perder